Hola a todos, en este nuevo vídeo del canal de informática os voy a hablar un poco más acerca de cómo podéis personalizar de manera fácil vuestro teléfono Android. Hay una aplicación que yo la tengo instalada, la estáis viendo ahora, con Z, se llama Zetsch y la podéis descargar de manera gratuita en la tienda Play Store. Iríais a Play Store y arriba en el cajetín de búsqueda escribiríais Z, E, D, G, E, Zetsch. Aquí la tenéis, a mí me ofrece actualizarla, no hace falta actualizarla, ahora de paso digo, no actualicéis las aplicaciones porque la verdad es que es un mamoneo, se actualizan demasiado. Con esta aplicación que es la de Zetsch, aquí tenéis un logo, podemos descargar de manera gratuita tonos de llamada, tonos de notificación, tonos de alarma, fondos de pantalla, fondos de bloqueo, en fin, esas cosas. Vamos a abrirla un poco para que la veáis, es donde uso los fondos de pantalla y demás para cambiar. La primera vez que la abráis os va a ofrecer una opción que tiene de pago, la podéis esquivar. También si os sale esto que me sale a mí, es por si queréis valorar la aplicación, le podéis decir la última opción, don't ask me again, no me preguntéis de nuevo. Esto es lo que os decía yo, Zetsch lo podéis usar de manera gratuita, no tenéis que pagar todo esto, olvidaros de ello, le dais a la X. Y bien, aquí tenéis lo interesante. Fondos de pantalla, normales, con vídeos, tonos de llamada, notificaciones y el resto olvidaros. Si lo veis un poco jaleo, tenéis arriba a la derecha una lupa, y bueno, lo ideal sería que si queréis un fondo de pantalla, fuerais aquí, arriba a la izquierda, a las tres rayitas, que es el menú, y fuerais a fondo de pantalla. Luego navegaríais por lo que os va ofreciendo, o le daríais a la lupa y pondríais lo que queréis. Por ejemplo, si os gusta mucho el Madrid, pues ponéis Real Madrid, y le dais a la lupa. Y os dice, del Real Madrid tienes 1.107 fondos de pantalla, 44 tonos de llamada y 13 notificaciones. Pues en base a lo que queráis cambiar, entráis. Yo he entrado a los fondos de pantalla, fijaros los que nos aparecen por aquí. Quien dice Real Madrid dice cualquier cosa. Y bueno, para descargarlo y ponerlo, pues tocáis el que queráis, y fijaros que hay una varita mágica, con unas estrellas, abajo en el centro, ahí es donde vais a ampliar, y le vais a dar donde pone Finalizado. Ahora le vais a decir Descargar y Configurar, y os pregunta para qué lo queréis. Pues Pantalla Principal, Pantalla de Bloqueo, o ambas cosas. Y le daríais a Configurar Pantalla Inicial, o lo que quisiérais. Yo no le voy a dar porque no quiero cambiar el que tengo. Volvemos hacia atrás. Vamos a ir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Si os sale un anuncio, cerráis la aplicación, y la volvéis a abrir. Que no estamos como para ver anuncios. Los tornos de llamada. Pues igual, le dais a Tornos de llamada, os salen aquí los más típicos que hay ahora mismo, los que están como más de moda, tenéis también unas categorías, y en base a eso vais buscando, o usáis la lupa. Nada de usar Premium. Pues Maluma, por ejemplo, que es un cantante. Y os sale aquí, 12 fondos de pantalla, 57 tornos de llamada, 10 de notificaciones. Pues buscáis el que queráis, antes de definirlo, le dais al triángulo, al Play, para escucharlo. Vais escuchando, y cuando encontréis el que queréis, tocáis en el nombre. Y ahora tenéis lo parecido a lo que hemos visto antes en fondo. Tenéis un botón blanco, circular, abajo, que pone establecer. Ahí es donde vamos a ir. Y nos va a preguntar, ¿para qué queremos ese tono? Pues lo queremos para la alarma, notificaciones, para un contacto concreto, o en general para cualquier llamada. Pues elegid lo que queráis y ya está. En definitiva, no tiene mucha historia, no hay que pagar nada. Y si sale el anuncio, cerréis la aplicación y la volvéis a abrir. Zets la llevo usando años, está muy bien. Para, lo he dicho, fondo de pantalla, con tonos. Y bueno, está en Play Store y parece que no da problemas. Sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya sido útil. ¡Gracias!